qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo porche 993 speedster remastered by gunther works y como dice aquí el título obra maestra bueno como sabemos este especialista en mode en modernizar coches clásicos 993 reveló su más impresionante creación hasta ahora y bueno hablemos un poco de aquello bueno bueno a gunther works se le conoce desde hace muchos años por sus impresionantes restos mod del porche 911 o sea el 993 automóviles artesanales con una gran cantidad de elementos modernizados y un extra de rendimiento ahora sin embargo su apuesta más ambiciosa sobre esta famosa generación del modelo 911 a medio camino entre los entre los coches más modernos y clase y los clásicos más populares y bueno y aún y todavía con todo volvió a dar en el clavo a la hora de darle al al coche 993 un aspecto que hace que incluso los nuevos 992 pareja parezcan antiguos y sobrios bueno y lo hizo quitándole el techo y convirtiéndolo en un espectacular modelo speedster que bautizó bajo el nombre 993 speedster remastered bueno esta unidad sigue mucha de las fórmulas ya aplicadas con sus modelos hermanos como el hecho de poseer una carrocería con una con una destacada presencia de fibra carbono destacando su nuevo capó un 25% más liviano que el modelo original aparte de contar con nuevas mejoras como un chasis reforzado para responder a la ausencia del techo y de hecho ahora se encuentra con elementos propios de un speedster moderno como un parabrisas mucho más corto y una doble joroba en la parte posterior también con una pieza fabricada también con fibra carbono después detrás de los asientos obviamente bueno todo ello está rematado aparte la habitual mejora en la iluminación con nuevas ópticas led o un nuevo sistema de escape y con él fabricado con impresora 3d mientras que sus nuevas llantas fuchs los espejos retrovisores son redondos y cromados o el alerón posterior de tipo cola de pato se encarga de darle el punto vintage a un vehículo del que que por el que porque por lo demás podría pasar perfectamente por un coche porsche con totalmente nuevo bueno en el interior canter works también también instaló otras mejoras como nuevos paneles de aluminio y sobre todo unos nuevos asientos deportivos hechos con fibra carbono aunque su salpicadero y su tablero de mando se mantienen con una apariencia clásica bueno y lo que respecta a su mecánica se vuelva a confiar en su bloque de 6 cilindros y 4 litros de road sport racing que promete ser incluso más potente que el 400 r que se conoce que ya se conoce a sus hace unos años que tienen como potencia 435 cd y como par máximo tiene 454 nm que llegan hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión manual g-track original del modelo 993 bueno canter works planea fabricar un total de 25 unidades de este 993 speedster remastered aunque señala que su producción no comenzará hasta principios del año siguiente o sea 2022 lo que sigue siendo un misterio es su valor que con toda seguridad se situará por los 500 por encima de el valor de 500 mil euros algo así como 300 millones de pesos chilenos que ya costaba transformar un coche 993 original 100 y si encuentran uno en buen estado y precio ese ese es el 400 r y con esto me despido adiós con mi fuera chao Sao Si Si